¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y esta vez les voy a traer un videojuego que es Clash Royale Que yo creo que la mayoría de las personas ya lo traen Y esto es diferente al contenido que subo en este canal Ya que este canal se especializa en tutoriales Y pues esta vez quiero saber que tanto apoyo traen los videojuegos Así que si veo que tiene demasiado apoyo voy a traer más Clash Royale Y a lo mejor hasta otros juegos como Fortnite No sé, juegos que ustedes me pidan Así que vamos a jugar por primera vez en este canal Vi un mazo que me gustó bastante que es este Se lo copié un top, no sé si todavía sigue en la TV Royale A ver, bájale Kevin, bájale, bájale Uff, no sé dónde está, por allá de estar He estado con el 143 del mundo por ahí Se lo copié en la mañana Así que vamos a ver qué tal sirve Sí, sí, sí Lo malo es que no trae hechizos, eh Y entonces se nos puede complicar las partidas Si es que, no sé, queda 200 de vida 600 de vida Entonces se nos puede complicar Lo bueno de este mazo es que Casi traemos counter de todo Ya que traemos el dragón infernal Y la bruja Entonces yo creo que con ese push Es counter de todo A ver, a ver, a ver ¡Larris, Larry salgan, salgan! Bien, 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 salieron los Larrys de la bruja Y ya está Ay, 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 la mató Gastó 9 de Lixir, eh Bastante Lixir gastó Lo que no sé es si ya le metemos un push directo ¿O no? No, 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 hay que esperar Hay que ser pasivos Hay que ser pasivos Vamos a ver qué más nos tira Ok, ok, ok Lo que tenemos que hacer ahorita Yo creo que es sacar otro recolector Y así tener más No, porque Lixir estés Así hay que tener más ventaja de Lixir Lo único malo es que trae el príncipe Y aparte mini P.E.K.K.A. Un poco raro, eh ¡Ey, ey! ¡Bruja, bruja, sal! Tengo que sapear Si no me va a ganar, eh Tenía que sapear El sapeo también Entonces yo creo que con esto Está defendido Y ya empezamos nuestro push Qué mal los Qué mal los espíritus de fuego, eh Muy mal, está jugando mal, eh Así que pues Si les está gustando este video Les recuerdo que se suscriban Que cada vez nos faltan menos suscriptores Para esos mil Así que vamos a Seguir, a ver qué pasa, a ver qué pasa No tiras nada Es que, uff Espero que no tenga tornado Si no ya perdimos la partida Literal Ok, ok, mago El mago es el que nos va a perjudicar En esta partida Porque como tiene daño de salpicadura ¡Qué buen tornado! ¡Qué buen sap! No me digas Ya que me contrata La selección mexicana Un equipo Competitivo Lo que sea En este caso, pues Tumbamos la torre Y... Y esa torre la vendo Esa torre la vendo Para que empecemos Otro push Desde atrás Y si no defiende Las tres torres Se le van, eh Se le van Miren ese dragón infernal Miren ese dragón Se le fueron las torres Se le fueron Impresionante Este mazo Ganamos la primera partida A ver si tan siquiera Nos echamos unas tres partidas Yo creo que no vendría mal Para el video Y a ver Vamos a jugar Con diferentes mazos Este mazo me gusta Ganamos un desafío Con este mazo en directo Pero lo tengo al uno Así que no Un lava luma Estaría bien Vamos a jugar este de montapuercos Me gusta jugar con montapuercos Así que vamos a darle Yo creo que Yo creo que En esta temporada Me trabo, me trabo Yo creo que Yo creo que En esta temporada Voy a llegar a las 4600 Y eso Bueno El defendió No defendió mal Ay, 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 ay Por favor Bárbaros delite Regresense Se fue uno Se fue uno Ven Ya no peguis, ya no peguis Uf Casi me hace más daño Del que yo le hice a él Vaya, vaya Esos bárbaros delite A ver que más tiene Minero Bárbaros delite Zap Larry Y ya No me ha enseñado nada más Uf No sé que tirar, eh No sé que tirar No sé que tirar Uf Ahí me hubiera hecho un cuentazo Sí, sí Si lo hubiera hecho No me dio tiempo De hacerlo Bárbaros delite Con mago Digo Ajá Con Bárbaros delite Con golem Es que ya ni puedo hablar Y aparte El golem Al máximo Y eso Sí, bien Guau, 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 guau Por algo Veo que se ha quedado En las 4000 copas Con Golem Al máximo Y va a tirar Bárbaros delite Yo creo Tengo que defender Eso, eh El golem Al máximo Hace mucho daño 1300 950 Vale, vale, vale Yo creo que con eso Está defendido Me parece Me parece Así que pues Igualmente Síganme en Instagram Que lo tendrán En la descripción Ya que vamos Para los 1200 seguidores Por ahí 5 minutos de video Terminamos esta partida Uff Mátalo, mátalo, mátalo Bueno, bueno Se quedó un hilo Yo creo que con Esta partida Está más que bien Este video Ya que es el primer video Es un contenido Que acabo de traer Y pues no sé muy bien Que De cuánto tiempo Va a ser en los videos Y todo esto Así que Yo creo que con Esta partida Está más que bien Sabía que iba a meter Un golem Va a ser complicado De parar este push Pero confío Bastante en este mazo Y ni por qué Está maxeado Mi gana Pero miren Este mazo Uy, no, no, no Que miren Uff ¡Oh, no, no! Y aparte, clon Aparte, clon Aparte, clon ¿Qué es esto? Pero miren Esos larres Que mataron A los bárbaros De élite Unos larres Ya ni por qué Tengo los larres Al diez Bueno Nada más Yo creo que Yo no fui El que gané La partida Sino que fue Él El que la perdió Ya que Estaba maxeado Bueno Ni siquiera estaba Maxeado el golem Y yo creo que Teniendo el golem Al máximo Está más que bien Para ganarme Y listo Que mazo Tan más Raro Así que Vamos a ver Su mazo Este mazo Y aparte Su récord Son 4162 Su récord Vaya Así que Yo hasta aquí Dejaré Lo que es Este video Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Dejen un Like Y adiós Y un chao Y hasta la próxima Bye bye Adiós 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 Adiós